El presidente chino Xi Jinping envió este jueves un discurso escrito a la primera reunión del Foro Internacional sobre la cooperación de vacunas contra la COVID-19. En el mensaje, el mandatario manifestó su deseo de que el foro adopte nuevas medidas para un acceso igualitario a las vacunas a nivel global, fortalezca la solidaridad y cooperación entre los países en desarrollo y trabaje conjuntamente en la lucha contra la epidemia.